Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es el video de la clase del lunes 22 porque no pude registrarlo mientras estábamos en Zoom. Entonces, ¿qué hemos visto? Con respecto a lo que hemos visto la semana pasada en la clase, en el video, ustedes deberían ahora tener claro un poco la idea de cómo se fijan los salarios. Entonces, sea pensando en una negociación trabajadora-empresa, pensando en una negociación colectiva, pensando en el concepto de salario de eficiencia, hemos dicho los salarios nominales, doble B mayúscula, se fija mirando los precios esperados porque se fijan los salarios nominales por un cierto tiempo, en el que se negocia cada día. Y después son una función, F, sin dar ninguna forma específica, funciones de tasa de desempleo y Z. Dentro de Z entran todas las variables institucionales, políticas que pueden afectar cómo funciona el mercado del trabajo. Entonces, típicamente, el nivel del salario mínimo, seguro de desempleo, leyes, entonces, por ejemplo, leyes de protección en caso de despido, la indemnización, cómo funciona aquí en Chile, todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay escrito más o menos? Porque al subir del nivel de la tasa de desempleo, los trabajadores pierden poder de negociación, para así decir, entonces esto pone una presión a la baja en términos de los salarios nominales y simplemente en términos de convención, le decía, dentro Z ponemos variables que si sube, entonces, esto tiene tendencia a poner una presión a la alza del salario. Entonces, por ejemplo, le decía el nivel de salario mínimo, si sube este salario mínimo, esto va a tener que empujar, empuja por abajo, por lo menos, algunos niveles de salario que son lo más bajo. Después hay que ver si esto tiene como consecuencia que toda la distribución del salario shifte o cómo se modifica, etc. O seguro de desempleo, si yo le doy más costo, decimos, outside option, o sea, si yo tengo un seguro de desempleo que me permite de poder buscar trabajo, no tener que aceptar la primera cosa simplemente porque si no me muero de hambre, entonces esto significa que yo quizá puedo ser un poquito más piqui, como se dice, o sea, buscar un poco más un trabajo, por ejemplo, con un salario más alto. O esto significa que pone una presión a la alza por el nivel de los salarios. Entonces, esta es la curva de fijación de salario o, en términos de aquí, de símbolo de notación rápida, wage setting, WS. Parte del punto de vista de la empresa, hemos visto que se hable de competencia monopolística, poder en su extremo monopolio. Mayor es el poder de mercado de una empresa, mayor va a ser el margen o markup que puede cargar, decimos, entonces los precios. Una empresa que tiene poder de mercado va a fijar los precios, el precio de su producto, partiendo de su costo marginal. Y aquí el costo marginal es simplemente el nivel de los salarios porque estamos en el mundo súper simplificado en el cual Y, o sea, la producción, es simplemente funciones del empleo, o sea, del factor trabajo, por supuesto. Y esto va a ser nuestro próximo tópico. Una situación un poquito más realística va a ser decir que la producción es función de capital, del nivel de capital y del nivel del trabajo. Pero esto va a ser para después. Por ahora no consideramos solo Y como para hacerlo lo simple, ¿ok? O esto pueden pensar, claro, que el capital, por ejemplo, es fijo, entonces mi costo marginal aquí depende solo del nivel del número de trabajadores, hora hombres, hora mujeres. Ok, entonces dentro de este MU, este MU representa el nivel de markup o de margen y entonces es una medida del nivel de competencia. O sea, en una situación de competencia perfecta, MU tiende a cero, por lo cual el precio solo va a ser igual al costo marginal y mayor es el poder de mercado, mayor va a ser este margen MU. Todo esto van a tener, en la lectura se habla mucho de esto, del MU, o sea, del margen, del nivel de competencia, de lo que pasó en Estados Unidos en los últimos, en las últimas décadas en términos de competencia. En esta lectura se habla de concentración, ¿ok? Entonces un mercado concentrado significa tengo poca empresa, cada una con una proporción del mercado alta, ¿ok? Entonces si yo le digo en términos de un cierto mercado, tenemos tres empresas, entonces le hacía en clase el ejemplo triste, ¿no? O sea, no triste, pero lo del caso conocido, ¿no? Aquí en Chile, en términos de grande, eh, 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 de industria alimenticia, eh, pollo que hay tres empresas, salió la fiscalía, descubrió que estaban coludidas, ¿ok? Cuando hay tres empresas, cada una con un tercio del mercado, es más fácil coludirse. Si yo le digo que un mercado es poco concentrado, significa que hay muchas empresas, cada una, en términos del valor de este mercado, tiene una proporción, entonces un share del mercado chica, ¿ok? Ahora, esto entonces es la price setting o curva de fijación de los precios. Perdón, la última cosa, dentro de este MU, entonces, en la lectura, básicamente, le va a decir, ok, este nivel de competencia bajó en los últimos años, ¿y por qué? Dentro de MU, entonces, podríamos poner algo de términos de tipo estructural, o sea, cuando hay situaciones tipo, eh, eh, empresa que trabajan con inteligencia artificial, ok, hay escala, una economía de escala, yo necesito mucha información para hacer el training de mi algoritmo. Entonces, entre comillas, es casi natural que vaya a haber pocas empresas. Esto es un poco el concepto, ¿no? La justificación es típica del concepto de monopolio natural. Mientras que dentro de MU podría tener también situaciones más bien políticas de instituciones, o sea, decir que puesto que en Estados Unidos no hay un límite de plata que la compañía pueden usar en términos de lobbying, bueno, se está creando una plutocracia, en lo cual la empresa más grande tiene plata para comprárselo, lo deputado, ¿verdad? Y hacer pasar leyes a su favor, ok, esta es la otra interpretación un poco extrema, pero algo en esta dirección. Que puede, toda esta interpretación puede entrar dentro, nosotros lo representamos dentro de este MU, ok. Ahora, si ponemos juntas, entonces, estas dos curvas, y aquí yo les estoy representando un gráfico, una representación de gráfica muy simple, en la cual estoy considerando la curva, o sea, en el eje de la abscisa tienen la tasa de desempleo, en el eje de las ordenadas, perdón, tienen el salario real. O sea, W mayúsculo dividido por el nivel de los precios. Bueno, la curva de fijación de precios no es nada más que, le dice que W dividido por precios es igual a 1 dividido 1 más mu, entonces, con respecto a la variable aquí, tasa de desempleo, es una recta horizontal al nivel, al inverso del 1 más la tasa del markup. Para representar esta Ws, yo estoy haciendo una hipótesis, ahora me estoy ocupando de lo que es el mediano plazo. O sea, yo le estoy diciendo, si yo le digo que pi es igual a pi esperado, ok, esta es, por todo lo que nosotros vamos a estudiar hasta aquí, la definición de mediano plazo. O sea, lo estoy diciendo. Los agentes forman expectativas sobre lo que será el nivel de los precios. En términos de lo que pasa en la realidad, la gente se forma expectativa, o el banco central estudia, y la empresa se intentan de saber, de pensar, y lo, ¿cómo se dice?, los policy makers, lo que va a pasar en términos de variación de los precios. Ok, nosotros hablamos siempre de tasa de inflación, no es que hablamos de cuánto es el nivel de los precios. Pero este modelo es un poco más simple porque estamos mirando niveles y no tasas de variaciones, pero es lo que podemos hacer en el tiempo un poco corto, o sea, chico que nos queda, ok. Entonces, en el mediano plazo, yo definido el mediano plazo como un horizon temporal, que entonces no es ni un mes ni dos meses, sino que aquí estamos hablando de un año, un año y medio, ok, dos años, en el cual, en este ámbito, en este tiempo, los agentes corrigen, si tenían expectativa incorrecta, la pueden corregir, de manera que en el mediano plazo nosotros consideramos que el nivel de los precios va a ser igual al nivel de los precios esperados. Si este es el caso, puedo representar, entonces, este gráfico vale para WS y PS en el mediano plazo, ok, porque estoy usando W dividido, estoy representando aquí el salario real, o sea, W dividido P, no, P esperado, ok. Entonces, este gráfico del mediano plazo me dice que la curva de WS es algo que en el espacio WP, salario real, en la tasa de desempleo, es una curva decrescente, ok, no sé qué forma tiene ni nada porque no sé qué pinta tiene F, y esta curva se desplaza en el espacio si cambia Z, mientras que el APS, claramente, lo único que puede pasar es que se desplaza hacia arriba o hacia abajo según cambio de la tasa mu. Si la variable, así dice, decimos, institucionales, o sea, si lo que está dentro Z y dentro mu no cambia, yo en el mediano plazo tendré un punto de equilibrio que me dice cuál es la tasa de desempleo de mediano plazo, que se define normalmente como tasa de desempleo natural, pero es un concepto un poco, una palabra un poco engañosa, porque natural no significa que no se pueda cambiar, ok, no es que natural es como algo de la naturaleza que en teoría yo no tengo que conocer para intervenir, no, porque Z, mu, como le decía, dentro hay variables institucionales, nosotros nos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos como sociedad y vamos a cambiar Z y mu, no nos gusta el lobbying, pasamos leyes para eliminar el lobbying, no es que sea más de naturaleza que nos dice que tiene que haber lobbying y así diciendo, ok, perfecto, esto me da entonces este nivel de tasa de desempleo, que llamamos tasa de desempleo natural. Ok, esto, punto primero, estas dos curvas, ya esta modelización así simple nos permite de interpretar algunos trends, que así se dice, o sea, algunos evoluciones como macro, o sea, un poco con perspectiva macro, uno de los trends identificados más importantes de la última década es que la llamada labor share bajó en la última década, ¿qué es la labor share? ¿Se acuerdan cuando hemos definido el PIB? Hemos dicho, el PIB tenemos tres maneras de calcularlo, como suma del valor agregado, del punto de vista de la empresa, del sector, etc., la matriz, input, output, toda esta parte. Después hemos dicho, suma de los componentes de la demanda, sea en términos keynesianos, consumo, inversión, gasto público, cuando estamos en economía abierta, también en EICS. Y la última definición era la suma de la renta o de los ingresos de los factores. Ok, entonces básicamente es renta del capital y ingresos laborales. Ok, entonces le escribo así, W multiplicado por E, para decir el nivel de salario multiplicado por el empleo, esto sería como los ingresos laborales, o sea, todo lo que es compensación del factor trabajo, y de otro lado compensación del factor capital. Entonces, si decimos que el capital tiene un precio R, será algo de este tipo. Ok, ahora si se acuerdan, lo hemos visto en el sitio del OECD, por ejemplo, si usted quiere ir a hacer la... como se dice, accounting, puede pedir la información de estos tres tipos, según estas tres definiciones. Ok, labor share significa masa salarial dividido PIB. Ok, entonces la proporción del valor producido en la economía que va al factor trabajo versus la proporción que va como remuneración al factor capital. Esto es el concepto de labor share. El hecho es que labor share en la última década cambió, bajó. Y yo en clase le mostré, de hecho, mejor, mejor porque no logré mostrarle en clase esta figura, que es sacada de un paper, de hecho un paper que cita la lectura del The Economist que tienen para el CTP. Ok, entonces esta es labor share by country. Ok, y si se acuerdan cuando hemos visto labor share, les decía está alrededor del 60%, depende entre 60, poco más o poco menos. Ok, entonces lo que se ve es que de los años 80, labor share baja de 5 puntos en Estados Unidos. Pero no es solo Estados Unidos, hay algunos países donde las cosas son menos evidentes. Entonces esto es claro, es verdadero. Pero a mirar así, Japón, Austria, economía desarrollada, aquí le está mostrando, economía madura, Italia, Francia, bastante, tenemos menos datos para estos otros países, es una dinámica compartida a nivel de economía desarrollada. No es solo Estados Unidos. Para algunos es más o menos espectacular, pero estamos hablando de, o sea, estamos hablando de 10 puntos de porcentaje de diferencia o de 5, no es algo, no es algo chico. Ok, entonces aquí tienen un artículo un poquito más amigable, si quieren, está publicado en el sitio de McKinsey. Ok, ok, y le muestra siempre el mismo hecho, ok, que hay una disminución y sobre todo en la última década de lo que es el labor share del sector non agrícola. Ok, entonces esto es como porcentaje del valor gross, o sea, sin depreciación. Ahora, y no quiero entrar en los detalles de cómo se mide, de cómo no se mide exactamente qué hay dentro del labor share, porque si se acuerdan, es un poco complicado dentro del labor share. Ya, si yo soy empleado por cuenta propia, si yo soy un dentista, ok, que he estado utilizando una maquinaria y la maquinaria me la compré yo, de lo que yo cobro a mi cliente, a mi paciente, cuánto es remuneración del capital y cuánto es remuneración, porque yo esta máquina me la compré, entonces me tuve que endeudar o tenía fondo propio, etc. ¿Cuánto es remuneración del capital y cuánto es remuneración del factor trabajo, o sea, de mi hora? Es complicado ir a hacer esta imputación, entonces hay diferentes maneras de calcularlo, pero el hecho estilizado, importante, es que igual es un fact bastante conocido, o sea, sobre los cuales los economistas, los estudios, los investigadores están bastante de acuerdo. Ok, entonces, ¿cómo se explica esta cosa? ¿Cómo se explica? Hay diferentes hipótesis. A ver si aquí, por ejemplo, tengo un artículo, es solo para mostrarle el titular, ok. Recién, ok, esto estoy diciendo que es un debate ongoing, por esto, y aquí le dice, de los años 80, Estados Unidos ha visto una labor share que disminuye, slow, o sea, baja crecimiento de los salarios, y al mismo tiempo, markups, o sea, mu, que han aumentado. Ok, ¿cómo se puede explicar? Aquí el título que le dice, declining worker power versus rising monopoly power. O sea, hay dos explicaciones, y podrían ser las dos juntas al mismo tiempo, ok. De un lado, decir que tenemos menos competencia, que markups han aumentado, tenemos menos competencia, o tenemos más poderes de monopolio, y del otro lado, decir que algo que entra en la institución y que afectan el poder de negociación, o el poder de los trabajadores, que ha bajado. Efectivamente, en términos de nuestro modelo simplificado, o sea, de nuestra representación simplificada de la realidad, tiene sentido, o sea, las dos hipótesis son compatibles, porque miren, si lo que se está proponiendo es que mu subió, ¿por qué? Y no entro en los detalles, porque se los dejo, porque está en la lectura de lo que le propongo del The Economist, que hay, si Stemium sube, sea por instituciones, sea por razones tecnológicas, la curva PS se desplaza hacia abajo, y desplazándose hacia abajo, lo que pasa es que esto pone una presión a la alza del desempleo y a la baja de los salarios, y si los salarios y la masa salarial baja, en términos de labor share, tenemos que esperar, en este caso sería un poco ambiguo, ¿verdad? Porque yo tengo salario que bajan, pero del otro lado también el empleo que baja, porque aquí me dice que tengo más desempleo. Pero seguramente pone una presión a la baja de los salarios. Si yo del otro lado, además, interpreto una reducción del poder de negociación, en general del poder de los trabajadores, que viene de hecho, puede ser de parte institucional, porque los sindicatos, porque la tecnología, porque los trabajadores que trabajan por la gig economy, etc., sin decir por qué, pero interpretamos una reducción en total del poder de negociación o del poder del factor trabajo, ¿ok? En la economía, si Z baja, nosotros esto lo hemos representado, lo podemos representar diciendo que toda la WS shifta por abajo, ¿ok? Entonces, efectivamente, esto que nos lleva a ver, nos lleva a ver una presión a la baja de los salarios con efectos no tan evidentes, podrían ser netamente, o sea, no tan evidentes, porque claramente esto podría, yo aquí le hice el dibujo que se cruzan aquí, se podrían cruzar acá o acá, o sea, no es evidente el efecto calitativo en términos de empleo, o sea, de desempleo. Por lo que yo le estoy mostrando aquí, con el mismo nivel de empleo o desempleo y salario más bajo, esto seguramente me mostraría en los datos una labor share que disminuye, ¿ok? Como si tuviera la misma tasa de desempleo, constante en los últimos 30, 40 años, pero con masa salarial y con ingresos laborales aquí inferiores, ¿ok? Solo que le estoy diciendo que esto del debate actual sobre, no, perdón, esto se lo tengo que mostrar, sobre qué puede explicar estos macro trends en términos de reducción del labor share, hay diferentes explicaciones, pero seguramente las dos cosas al mismo tiempo pueden coexistir, o sea, interpretaciones del punto de vista del menor nivel de competencia y también de cambios en la poder de la parte, decimos, del factor trabajo, ¿ok? Esto, para decir, perdón, vuelvo a mi pantalla virtual, ¿ok? Entonces, esto es para decir que ya esta representación simplificada nos ayuda a interpretar lo que está pasando, ¿ok? Y entonces, en particular, como les decía, para ayudarlos un poco en la lectura del artículo del The Economist, por ahí ya se habla mucho de lo que es el nivel de concentración de un mercado, que les decía, básicamente, una de la posible, porque hay muchas, ¿no?, maneras de medir el nivel de competencia, una manera, es decir, si yo tengo pocas empresas que tienen cada una una proporción alta del mercado, del valor de este mercado, tengo alta concentración, y simplemente otra cosa que les quería mostrar para que sepan, ¿ok? Otra manera de ver el nivel de competencia en una manera un poquito más dinámica, ¿ok? Porque esto es una foto, es decir, hoy tengo pocas empresas, por ejemplo, en el sector que les decía de inteligencia artificial, que se yo, al final una Google, o sea, alfabeto, más bien, más lo que están, ¿cómo se llama? La empresa china, en este caso, en este momento no me sale el nombre, sorry, tres empresas, por ejemplo, a nivel global, ya, podría, es una foto en una situación estática, y se puede argumentar que por la naturaleza del mercado del business es normal, natural, hay como monopolio natural, ¿ok? Ahora, esta es una foto, en una situación estática, otra manera de medir la competencia es un poco una situación un poco más dinámica, una situación más dinámica significa, es fácil para una empresa nueva llegar a encontrar espacio en el mercado, si el mercado es completamente, si es muy difícil, si la creación de empresa, o la entrada de empresa nueva en el mercado es baja, significa que en términos de competencia, no es, el mercado no tiene mucha competencia, porque básicamente la empresa que está defiende su posición dominante, ¿ok? Entonces, aquí le tengo un gráfico de, como le decía en clase, es un artículo del Financial Times, del Chief Editor del Financial Times, que es Martin Wolf, Wolf, sorry, que es interesante para el debate, para saber en qué mundo vivimos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí se pregunta si este tipo de capitalismo que tenemos ahora no sea dañino para la democracia como la conocemos, ¿ok? Entonces, hay toda una tesis que sí, o sea, es dañino y lo pone en relaciones con varios elementos, pero no quiero aquí entrar en los detalles, repito, vuelvo, de punto de vista de este autor, sí hay una reducción también del nivel de competencia y aquí le muestra, como le decía, un trend a la baja de la que es Firm Entry Rate, o sea, la entrada de nueva firma en el mercado, mientras que la Exit, o sea, la firma que quebran y salen en proporción, queda más o menos estable, ¿ok? Propone, o sea, estos son dos autores que este, o sea, quiero decirle, la fuente de este gráfico está escrita aquí, no es que sea Martin Wolf, pero lo que reporta aquí es un gráfico que le muestra, efectivamente, parece haber menos dinamismo en términos de menos entrada de firmas nuevas, como porcentaje, ¿ok?, de siempre de Estados Unidos y entonces esto sería también otra medida que nos dice que efectivamente hay un poco menos competencia que antes, que en los años 80. Esto es así por todas partes, en Europa también, parece que no, poco de orgullo, gracias, esta es una parte positiva de la unión económica de los países europeos, pero está escrito en el economy, en el artículo, y se lo dejo por allá para que ustedes lo lean, ¿ok? Entonces, esto para decir que hay diferentes medidas de competencia, por supuesto, un nivel de concentración del mercado, nivel de cuánto es fácil para empresas nuevas entrar, etc. Ok, volvemos a nuestro, volvamos entonces a nuestro gráfico, todo esto para decir que puede entrar dentro, como puedo representar todo esto a través de M. Ok, una vez que tengan clara, entonces, cómo se puede interpretar esto, trends, considerando la dinámica de la variable que nosotros conocemos, ahora pasamos a hablar de curvas de demanda y de ofertas agregadas. Para hablar de curvas de demanda y ofertas agregadas, en realidad, la curva de demanda agregada ya la conocemos, ok, entonces, esta es la parte, perdón, que está todo ya escrito, ok, y la parte, concéntrese aquí, donde le estoy mostrando con la flecha azul. Hemos visto hace un par de clases que poniendo juntas la curva IS y la curva LM, para hacerlo simple en economía, como se dice, en economía cerrada, ok, las dos curvas juntas al mismo, en el pasar del gráfico en el cual yo tengo, perdón, la tasa de interés, normalmente el modelo ISLM, ¿verdad?, tiene la variable producción tasa de interés, si yo pongo las dos curvas juntas, construyo la curva AD, que es una relación entre el nivel de los precios y el nivel del producto, entonces, estoy en el mundo, o sea, en el gráfico, en el espacio donde tenemos nivel de producción y nivel de los precios, ok, este es nuestro gráfico ahora de interés. ¿Cómo he construido la curva AD? El concepto es que al subir del nivel de los precios, etc., la oferta real de moneda disminuye, esto significa la curva LM que se desplaza hacia izquierda o arriba, entonces, en términos de producción de equilibrio, Y baja, ok, entonces, si yo tengo la curva IS, la curva LM, lo que estoy diciendo es al subir del nivel de los precios, etc., la LM se desplaza hacia arriba, entonces, baja el nivel de producción de equilibrio, ok, esta es la curva AD. Ahora, la curva AS, la roja, con pendiente positiva, ¿de dónde viene? Bueno, viene simplemente de poner juntas la curva de WS, sea, Wage Setting y Price Setting, en particular, entonces, esto es lo que acabamos de ver, ok, en particular, yo le digo, ok, los precios son iguales, o sea, depende del nivel de los salarios, pero el nivel de los salarios son P esperado F de UZ, ok, lo que tienen escrito aquí, multiplicado uno más mu, ok, entonces, esta relación entre la tasa de desempleo y el nivel de los precios, donde entran otro parámetro que son el nivel de los precios esperados, todo lo que entra dentro Z y todo lo que podemos representar dentro mu, hacen entonces, hacen desplazar esta curva, ahora, en este gráfico yo tengo Y y P, no U y P, ok, entonces, tengo que encontrar una relación entre tasa de desempleo y tasa y GDP y, para hacerlo muy simple, de nuevo, bajo la hipótesis que yo, o sea, bajo la hipótesis considerando una representación súper estilizada, donde aquí para producir Y uso solo trabajo, ok, estoy olvidando el capital, no puedo cambiar el capital por ahora, la tasa de desempleo es desempleado dividido por fuerza trabajo, L barra es, le acuerdo, U más E, empleado más desempleado, entonces, U no es nada más que fuerza trabajo menos empleado, todo dividido por L barra, no se lee muy bien, no se comprende muy bien, pero esto es una L barra, ok, entonces, así simple, o sea, si yo le estoy diciendo que no hay cambio en la participación a la fuerza trabajo, porque este L barra es fijo, si yo le digo que estoy con estas funciones de producción súper básicas, ven que hay una relación uno a uno entre producción y tasa de desempleo, o sea, sube Y, baja U y viceversa, por supuesto que la realidad en el mundo donde vivió no es así de simple, pero lo que me sirve aquí es considerar, podría no escribirlo así tan neto, tan decir que U es igual a uno menos Y L barra, uno menos Y dividido por L barra, pero cualquier cosa aquí me sirve que ponga en relación tasa de desempleo con nivel de la producción, y lo único que necesitamos es que efectivamente es una relación inversa, mayor tasa de desempleo significa menor nivel de PIB, porque se comprende, la única manera para compensar esto sería que tengo un capital tan tan productivo que me compensa, pero estamos en una situación un poco extrema, ok? En este caso, con esta hipótesis súper simple, solo para que sea transparente, se dan cuenta que ahora tengo una relación entre Y y P, ¿por qué pendiente positiva? Porque al subir del nivel del producto significa que está bajando el desempleo aquí, o que tengo más empleo, bajo esta hipótesis, ¿no? Si baja el desempleo, esto pone una presión a la alza de los salarios, y si los salarios nominales suben, puesto que son el costo marginal de la empresa, la empresa reacciona subiendo el nivel de los precios, entonces, UY sobre P, tengo esta curva a S con pendiente vertical, ¿por qué tengo estas dos flechas aquí? Porque le decía, ok, esto es el equilibrio, en particular, si esto yo lo llamo, miren, además puedo representar una situación especial, si esto lo llamo tasa nivel de PIB natural, que básicamente es lo que corresponde a la tasa de desempleo natural, yo también le estoy dando también una información extra, porque para hablar de nivel de producción o de tasa de desempleo natural, ¿qué hipótesis hemos hecho? lo que teníamos aquí, que PI es igual a PI esperado, entonces, si yo le digo que este, la correspondencia del punto A, ustedes tienen el nivel de producción natural, le estoy diciendo de manera implícita que este nivel de los precios, U, es un nivel de los precios en el cual es igual, los precios efectivos, perdón, son iguales al nivel de precio efectivo, sorry, es igual al nivel de precio esperado, claramente, si P esperado sube, toda la curva S, la curva S se desplaza, ¿verdad? porque por el mismo nivel de Y, voy, si P esperado sube, P sube también, ¿ok? entonces, uno shock de, para decir, si yo le digo que hay uno shock de expectativa de los precios, o sea, que P esperado no sé si se dice P o P, P creo, P esperado sube, P esperado sube, yo esto lo representaría en mi modelo, o sea, en mi representación gráfica aquí, diciendo que toda la curva S se desplaza hacia arriba, ¿ok? ya, esto era la única cosa que le quería decir, o sea, que en este caso, si le digo que este es el nivel natural, tenemos que la definición de precio igual a precio esperado, pero no es sobre esto que me quiero concentrar, porque no tenemos mucho tiempo poder ver esto, entonces, o sea, hay todo un discurso sobre el equilibrio de mediano plazo, corto y mediano plazo, pero lo único que aquí voy a ver es, ¿por qué dibujé estas curvas? porque le decía en clase que la ecorrisia económica que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, causa pandemia, es una crisis económica muy particular y con una combinación de factores que no se veía desde, no sé, así fuerte probablemente desde la gran depresión, una combinación de shock, de demanda y de oferta al mismo tiempo, un shock de oferta negativo es un shock que le hace desplazar la curva a S como se la estoy representando aquí, que se puede decir al mismo nivel de producción voy a cobrar precios más altos porque básicamente se me están subiendo todos los costos marginales de producción porque hay tantas restricciones complicadas, por ejemplo, no sé, una empresa que estaba en Italia estaba importando su insumo de cualquier otro país, de Asia o de África, todo el nivel de comercio global bajó, los barcos no podían llegar a los puertos, no hay aviones, entonces claramente los costos de transporte subieron y los costos de producción también y la empresa reacciona subiendo también su precio. La otra cosa que se puede interpretar es que por el mismo nivel de precio, por cada nivel de precio yo puedo ofrecer una cantidad inferior, ok, entonces como lo quieren interpretar indiferente, seguramente unos shock de oferta le hace negativo, hace desplazar la curva hacia arriba o izquierda, que es lo que está pasando, porque repito, podemos pensar a situaciones como simplemente costos de producción que suben por todas las restricciones o situaciones completamente más complicadas aún, como por ejemplo los restaurantes, los bares, ok, entonces los bares tuvieron que cerrar totalmente, después shock de oferta total, o sea, una empresa de restauración bar podía producir y vender cero, porque no podía abrir. En la fase de recuperación, ahora en Italia uno puede ir al bar, pero no se puede sentar dentro, puede ser solo por take away, ya, entonces claramente esto me está diciendo que al mismo precio si quiero yo vender a un euro el café, puedo vender menos, o sea, la gente no está entrando a mi bar, yo puedo simplemente dártelo si tú te quieres ir con el café caminando, ok, entonces mega fue muy fuerte shock de oferta, al mismo tiempo estamos viviendo un fuerte shock de demanda, de demanda, porque hablar de Italia me hace que me hago más errores de castellano, shock de demanda, ¿por qué? Porque los consumidores, los hogares, lo que perdieron el trabajo, se comprende que tienen restricciones de ingreso muy fuerte, lo que no perdieron el trabajo, igual están asustados y igual simplemente además no pueden ir a comprar o a gastar en algunos items, como por ejemplo viajes, y aunque quisiera, quizás, aunque pudiera, quizás no lo harían por susto, porque están asustados de lo que puede pasar y prefieren ahorrar y no consumir, ok, entonces, la empresa asustada también no van a hacer inversión, entonces, lo que le decía, un fuerte shock de demanda negativo, que puede ser confianza de los consumidores, confianza de la empresa que baja, entonces, consumo, inversión que baja, el efecto es claramente una recesión, entonces, para Chile, el IPOM del Banco Central, a ver si lo abro así rápido, no lo tenía abierto de antes, perdón, esto era, tiene, tiene, como se dice, previsiones de una contracción, de un crecimiento a menos, cinco, menos, siete por ciento, o sea, de esto tamaño estamos hablando, más difícil, es hacer previsiones sobre la inflación, porque se dan cuenta que uno shock de demanda, uno shock de oferta positivo, tiene un efecto, o sea, sorry, uno shock de demanda, negativo, no estoy mal, uno shock de oferta negativo, con la AD que queda donde está, pasaría del punto A al punto B, presiona la alza sobre el nivel de los precios, uno shock de demanda negativo, presiona la baja de los precios, nosotros, en el debate, o sea, la medida, o sea, como se dice, la variable de la cual hablamos, no es el nivel de los precios, sino que, como les decía, el nivel de la inflación, que sería la tasa de variación de los precios, una versión un poquito más sofisticada, o sea, un poquito más realista de este modelo, más que tener aquí Y y P, tendríamos aquí tasa de variación de Y, y aquí tasa de variación de los precios, o sea, inflación, pero una vez más, prefiero cortar en este ámbito para abordar otro tópico, que entonces quedémonos con esta versión solo con el nivel, pero yo puedo hablar de precios que suben o bajan y ustedes en su cabeza pueden traducir en términos de tasa de inflación, ok, que la cosa de las cuales nos ocupamos normalmente, o sea, las cosas, el Banco Central no se ocupa del nivel de los precios, se ocupa de la inflación, ok, entonces, a ver si me abrió la página, ok, entonces, en el informe de política monetaria de junio, sí, pero no quería ir a, si así lo, si se me lo abre rápidamente, ok, entonces, lo que le quería decir, hay mucha menos certidumbre sobre el nivel, sobre lo que va a pasar en términos de inflación, porque los dos shocks tienen efecto contrapuesto, uno shock de oferta negativo, pone presión a la alza y de demanda negativo presión a la baja en términos de inflación, y esto sirve porque, puesto que nosotros en la realidad lo que veamos es que se pasa del punto A al punto, no sé, algo por ejemplo aquí o este punto acá, los economistas, los bancos centrales tienen que saber si son más, o del gobierno también, si es más resultado de unos shocks de demanda de oferta para intervenir con políticas diferentes, si yo tengo más unos shocks de demanda, tengo que ir a incentivar a sostener los ingresos y la confianza de los consumidores, es inútil que yo le dé ayuda a los consumidores cuando, en realidad, si la mayoría del problema me viene de unos shocks de oferta, se entiende el problema, entonces, por ejemplo, esto de nuevo para poner en relación al debate actual, aquí tienen un artículo que salió en, estamos hablando de mayo, de ahora, en el boletín aquí de la Banco Federal Central Estados Unidos y se preguntan lo que estamos diciendo, el COVID-19 es más un supply o un demand shock? Y a ver si esta frase, este párrafo ahora le debería parecer claro, most economists, estamos todos de acuerdo que la pandemia combina aspectos del supply demand, un supply shock, cualquier cosa que reduce la capacidad de la economía de producir bienes y servicios a un cierto nivel de precios, exactamente la curva S que se desplaza hacia izquierda, y por ejemplo, aquí dentro entran todas las medidas de lockdown que impiden a los trabajadores de ir a trabajar, es un claro supply shock, un demand shock reduce la habilidad, la posibilidad, la habilidad de los consumidores o su posibilidad o su voluntad de comprar bienes y servicios a un cierto precio, entonces la curva AD que se desplaza, o sea, el hecho que el restaurante sea cerrado es un shock de oferta, pero si una vez que abre la gente no va porque tiene susto, sería un demand shock, por el poco que se vio en Europa o en Italia lo que se está viendo ahora parece que la gente susto no tiene, o sea, que una vez que abrieron están todos yendo al restaurante, al bar, al cinema, etcétera, entonces ojalá para estos sectores que cuando la pandemia pase en Chile también todos volvamos a, ojalá para estos sectores por supuesto, digo que que volvamos a nuestros hábitos, hábitos anteriores o hacernos cortar el pelo o que se ya toda esta cosa, pero claramente no es dicho, o sea, depende, podría ser peor o de lo que está pasando por ahora en Europa, va a depender de cómo reaccionaron y cómo resistieron decimos los ingresos laborales, ok, entonces por ejemplo en este paper que intentan de hacer en términos de estimación econométrica, intentan de ver una decomposición por sector, ok, hospitality, o sea, hoteles, cuál es la componente de la reducción de horas trabajadas, la componente que se puede imputar o atribuir a unos shocks de demanda y cuánto a unos shocks de oferta, ok, entonces, ¿por qué en términos de hospitality hay parte, las dos partes son importantes, ok, porque como se me, o sea, hasta antes de haber el lockdown la gente paró de reservar para ir al restaurante porque estaba asustada, ok, por supuesto que pueden haber sectores que subieron, entonces, aquí, information que estamos todos pagando y comprando planes, datos, internet, etc., porque lo necesitamos, ok, entonces, esto es para decir que distinguir entre shock de demanda y oferta sirve también para pensar a la política, qué hacer, qué tipo de política y dónde, o sea, queremos ayudar, pero, en la economía, pero quién, cómo, cuánta plata, ok, eh, perfecto, yo creo que con esto sería todo lo que les quería mostrar, eh, eh, cierro aquí y, eh, por supuesto, cualquier duda, pregunta, estoy siempre disponible, eh, si por si acaso tienen curiosidad y queremos hablar del plan económico de reactivación, el plan económico del gobierno de Chile, también, súper dispuesta y, o sea, encuentro interesante que lo vemos juntos, pero, también, creo que, importante que, si, si, si la curiosidad viene de parte de ustedes, ok, entonces, eh, esto, los saludo, cuídense mucho y voy cerrando, chao. Chao.